Ahí hicimos clic. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Las de Treinta. ¡Bienvenidas! Amigos, el día de hoy, después de prácticamente 11 capítulos, nueva temporada. Hoy por fin nos vamos a presentar, vamos a conocer quién es Paula. Porque la mayoría de preguntas fueron hacia ti. ¡Ay, Dios amo! Eres una intriga, eres una mujer misteriosa. Y bueno, es apenas normal, yo llevo como 12 años trabajando en redes sociales y Pau decidió arriesgarse porque esto es salir de la zona de confort definitivamente. Y bueno, vamos a hacer esas preguntitas. Y también vamos a preguntar cosas entre nosotras como para conocernos y que ustedes nos conectan mejor. Para que ustedes nos conozcan porque nosotras ya nos conocemos un poquito. Pero, ¿no te parece que es chistoso? Como pregúntame todos los traumas de Lucía y te los digo, pero pregúntame cuál es su color favorito y no me lo sé. Eso iba a decir, ¿viste? Conectadas, conectadas. Antes de empezar, quiero que ustedes conozcan la razón del porqué nosotras decidimos hacer las de 30. Uno de los motivos principales por los que quisimos hacer este proyecto es porque tuvimos momentos de oscuridad. Y en esos momentos de oscuridad creíamos que solo a nosotras nos estaban pasando esas situaciones que resultaron ser muy tristes porque al ir hablando con otras mujeres y con otras personas que están llegando a los 30 nos dimos cuenta que esto es más común de lo que parece. Entonces, la crisis de la edad, las tusas, los amigos, los amores, los desamores, o sea, la escala profesional y desarrollo laboral. Muchas cosas creímos que era algo que nosotras solamente estábamos viviendo y resulta que no, que hay mucha gente que lo está viviendo y que son cosas de las que no se habla. Entonces, yo le dije a Lu que un día en el que yo estaba muy triste en una esquina llorando, yo dije, yo necesito, así sea a una mujer, ayudarla. O sea, que esa mujer se sienta acompañada, que esa mujer sienta que no está sola, que esa mujer sienta que tiene una comunidad o una red de apoyo para ella. Porque en su momento, pues en el momento en que yo estaba pasando eso, no conté con eso. Y siento, después que comencé a contar con mi red de apoyo y mis amigas y demás, que eso fue parte fundamental en mi proceso para volver a renacer de las cenizas. Esa es una de las razones por las que quisimos hacer el podcast de Las de 30. Y a mí me costó mucho, cuando yo me contó esa idea, tomar la iniciativa, porque yo sufro de apego evitativo con las amistades. Entonces, me cuesta tener compromisos con las amigas por miedo a salir lastimada o por miedo a que las cosas no funcionen. Pero este año me sentía más segura con eso. Y también, en mi caso personalmente, yo estaba pasando por una crisis en redes sociales. Como que yo estaba a punto de botar la toalla y dejar todo. Pero hablando otra vez con Pau sobre el tema, yo dije, es el momento. Y siento que ahorita, más que nunca, porque ambas tenemos como unas herramientas diferentes, hemos atravesado los sótanos del infierno y hemos salido victoriosas, hemos salido de ahí. Entonces, yo dije, sí, sí. Y porque estábamos hablando y empezaron a salir temas, temas que fueron los primeros capítulos que ustedes vieron. Y empezaron a salir esos temas y dijimos, listo, es el momento. Y pusimos fechas y pusimos de una vez. No fue como, ay, sí, ya miraremos cuándo. No, nos pusimos la fecha, hicimos reunión creativa y salió este proyecto. Y adicional a esto, una dosis o un shot de vitaminas extra que nos dio. Es que mucha gente comenzó a decir, me encanta el canal, me encanta el podcast. Realmente hemos recibido historias de ustedes que nos han movido todas las fibras, nos han hecho reír. También nos hemos puesto en sus zapatos y hemos dicho, wow, qué duro. Hemos tenido amigos que también se dedican a crear contenido, que quieren estar. Mujeres del común que también quieren contar sus historias y cómo han sobrevivido a los 20 y llegado a los 30. Entonces, eso fue como un, wow, lo estamos haciendo bien. Estamos creando una comunidad muy bonita porque realmente yo siento que mucha de la gente que se ha apegado a esto y que nos escribe como muy AM para ver los capítulos y eso, eso ha sido como vamos por un buen camino. Sí, y justamente esta nueva temporada que trae nuevas sorpresas también porque es así. Queremos darles lo mejor y el mejor contenido porque genuinamente y se los juramos que cada vez que nos sentamos a grabar, oramos para que estos capítulos y estas palabras puedan impactar positivamente a las personas que los ven. y llegue a las personas que realmente lo necesitan, que es parte fundamental de la creación de este espacio. Así que muchas gracias de verdad por todo ese apoyo y esta comunidad va a seguir creciendo y creciendo. Recuerden que si aún no nos siguen, síganos en nuestras redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Las de 30. Primera pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo cumples años? ¿Qué signo eres? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cómo me llamo? Me llamo Paula. Me llamo Paula La Torre. No doy mi nombre completo, jamás lo doy. Tengo 29 años. ¿Qué signo soy? Un amado por muchos, odiado por otros. Soy Aries. Soy mamá. Tengo una niña de 8 años. ¿Qué estudiaste? Estudié publicidad y mercadeo. ¿Y cuál es tu color favorito? Y mi color favorito es el negro. Eso no lo sabía. Tienes razón. Yo me llamo Lucía Beltrán Chavarro. Tampoco nunca doy mi nombre completo. Solo muy poca gente privilegiada sabe mi nombre completo. Nací el 28 de septiembre y soy la más amada Libra. Porque los Libra nos aman. Somos súper coquetos. Y Libra y Aries, combinación perfecta. Siempre. Mi color favorito es el rosado. Muy tú. Somos polos opuestos en muchas cosas. Somos parecidas en otros. Hola, soy Kataleta. Ella es súper... ¿Cómo fue que nos definiste la vez pasada? Golden Retriever. Sí. Y tú eres una Black Cat. Pero a veces, a veces porque también... Hay muchas cosas que somos muy parecidas, pero también hay cosas en las que somos súper diferentes y eso ha ayudado a que tengamos la amistad que tenemos hoy en día. Porque realmente esto no fue así como de la noche a la mañana. Y justamente, ya que haces esa aclaración, voy a hacer la primera pregunta y es... Que ustedes nos las dejaron en las cajitas de Instagram. Cuando se conocieron, ¿pensaron que iban a conectar de esa manera? No. No. O sea, no nos caímos mal. No. Fuimos amigas, pero amigas normales. Normal. Es que yo... A ver, la historia completa es que yo soy una persona... O era... Soy sociable, pero en ese entonces tenía un complejo por ser súper popular y que todo el mundo me conociera y ser famosa. Teníamos 17 años, ¿no? Teníamos 17. ¡Dios mío! Estábamos en primer semestre de la universidad. Primer semestre de la universidad. Y entonces yo llegué a un comedor donde estaban todos pudiendo sentados. Cuenta, Pau. Bueno, éramos... Yo di cringe. No, estábamos. Hay un grupo de primíparos en el comedor de la universidad. Y llegó una rubia, hoja azul así, súper expresiva. Hola, ¿cómo están? ¿Quieren ser nuestros amigos? ¿Cómo es? ¿Quieren ser...? Ustedes son de comunicación. Ah, ustedes son de comunicación social, de primer semestre. Vamos a ir a farrear el mañana o esta tarde, algo así. Y vamos a ser amigos. Entonces nosotros, o sea, fue como muy, así muy... Entralona y nosotros quedamos como... Te cajeron de la risa. Nos reímos, ella nos miró súper mal y nosotros, o sea, no nos reíamos de ella, sino que nos dio... Sí se reían de mí. No, es que fue muy chistoso. Pero el caso fue que terminamos farreando con ella y en esa época solo existía Facebook, si no estoy mal. Ah, y... No, sí tenemos Facebook y WhatsApp. No, o sea, no, de redes sociales, así como... Sí, Facebook. Solo Facebook. Entonces ella hizo un grupo con toda la gente de primer semestre. Todos, absolutamente todos los de primer semestre. Y gracias a Lucía, pues, hay algunos que seguimos siendo amigos desde aquellas épocas. Aquí foto de la gente de la universidad que fue a la... El antes y el después de... Uy, el antes y el después, no sé, bueno, me pasaron el antes. Yo tengo antes. Listo. Ahí tenemos las fotos de la gente de la universidad de ahorita, justo hace poquito que fueron a la fiesta de mi cumpleaños de los 30, que seguimos así súper firmes. Hay personas que no pudieron ir a la fiesta o personas que están viviendo en otros países, pero que siguen siendo nuestros amigos cercanos. O personas que están en el cielo que también siguen siendo nuestros amigos. Salud. Salud. Y así fue como nos conocimos. Pero entonces éramos amigas. Sí, amigas normales. Sí, normales. No éramos mejores amigas, no éramos uña y mugre. Ella tenía su mejor amiga. Yo tenía mis amigos, o sea, yo estaba en otra vaina. Pero éramos amigas en común. Tengo que confesarte una cosa. Dílas porque no sé qué vaya a decir. A ver. A mí, pues, por mis traumas y así, a mí me daban mucho celos que tú fueras más amiga de las otras que mía. O sea... ¿Yo qué? No entiendo. A mí me daban celos que tú salieras con otras amigas y a mí no me invitaran. ¿Cuándo no te invitábamos? Sí, tú te la pasabas. ¿Tú eras la que hacía los planes? No, pero cuando ustedes hacían planes sin mí, a mí me daba envidia. Y yo decía... Ah, pero igual que tú con ella. Sí, pero yo era envidiosa. Ah, ok. Sí, es que me sentí re mala amiga y yo cuando salimos que no la invitamos. Ah, ok. No, no, no. Sí, porque ustedes igual hacían planes y de pronto yo no podía ir o cosas así. Es que ella también estaba en su mundo como de... recién estaban saliendo los youtubers, entonces ella estaba como haciendo sus primeros pinitos en estos... Sí, aplicaba en esa época de amiga de todos, amiga de nadie. Sí. Yo era un poco así, como que yo quería ser amiga de todo el mundo, pero yo no era cercana con nadie. Solo tenía una sola amiga cercana. Muy poquitas personas éramos cercanas y aunque yo le contaba mi vida a todo el mundo, yo no era cercana a nadie. Todavía eso era... Pero era lo que nos pasaba a las otras, o sea, a nosotras sí éramos cercanas, pero porque, pues, no sé, se nos daba muy fácil ser muy así, no sé. Sí, pero igual esas son cosas que yo fui a trabajar en terapia, o sea, literalmente yo le dije a mi terapeuta el primer día, yo quiero ser más amiga de las mujeres porque no lo he logrado, no logro conectar con las mujeres. Y es que creo que ahí tú estabas en una etapa que yo ya había pasado antes y era que yo ya había pasado por la etapa Pikmi, entonces yo ya tenía buena relación con las chicas. Ya no era como una vaina... Yo no. Yo estaba trabajando eso, pero yo en ese momento, a los 17, 18, 19... No lo había identificado. No lo había identificado, no sabía que eso existía, yo no sabía nada. Ajá. Listo. Así nos conocimos y así comenzó esta historia. Ah, bueno. Ya lo hemos dicho en otros capítulos, pero pasaron los años, seguíamos siendo amigas, pero no tan cercanas, pero yo sabía dónde vivía Pau, y yo me fui a vivir a un barrio cerca de donde vivía Pau. Entonces era pandemia y yo le dije, Pau, estoy viviendo cerca. Sétero que estaba separada porque no sabía, nadie sabía. Ah, sí. Y ya era mamá. Ajá. Sí, ya era mamá. Entonces ahí... Y yo estaba en mis fiestas, fiestas descontroladas. Sí, estaba en su vera party. Entonces yo la invité. Pero en ese momento fue simplemente como amigas. Sí, como... Párchate a mi casa. Literal, las dos son... Volverse a ver después de tantos años y como volver a adelantar cuadernos y saber de la vida de la otra, pero hasta ahí. Y ahí empezó todo. O sea, en ese momento siento que en esa cita hicimos click. Ah, hicimos click. ¡Aaah! Vamos a empezar a hacer todas las preguntas de nuestra amistad primero, y luego les vamos a responder preguntas que tienen sobre otras cositas. ¿En qué trabaja Paula? ¿En qué trabajo yo? Es que de verdad la mayoría de preguntas es como... ¿Qué pasó? ¿Quién es Paula? Yo trabajo con Lucía en una agencia digital y aparte soy independiente y trabajo con Bienes Raíces. Es una empresaria aquí donde la vi. Y próximamente les vamos a estar hablando de nuestros negocios. Nuestros negocios. Sí, señora. Y este también es otro trabajo. Ah, este es nuestro... Sí, este es nuestro bebé. Nuestra empresa bebé. Ay, sí. Es nuestra empresa bebé, exactamente. Lucía, ¿en qué trabaja? Ah, Lucía, hay que trabajar. Bueno, yo trabajo en la misma empresa. Yo me la llevé a trabajar conmigo. Yo trabajo en esa empresa hace como cinco años. Al principio yo hacía de todo y en este momento digamos que mi cargo es como estratega digital. Nosotras... Y es una pesa. Pensamos todo el tiempo en eso. Pensamos todo el tiempo en eso. O sea, siento que yo a veces no hago tanto contenido en redes como antes porque ahora mi trabajo es hacerle contenido a las demás. Exacto. ¿Qué le gusta y qué no le gusta a Paula de Lucía? ¿Qué le gusta... ¿Qué te gusta de mí y qué no te gusta de mí? Y viceversa. Ok. ¿Qué le gusta de Lu? Que Lu es... Es demasiado positiva. O sea, Lu realmente tiene un don y es que no sé cómo lo hace, pero ella logra inyectar a la gente súper positivamente y que la gente crea en sí misma. Ay... Acabamos de hacer un momento cringe y tierno. Yo se lo he dicho a ella muchas veces, pero Lu literalmente me ayudó muchísimo en uno de los momentos más oscuros de mi vida y fue muy chistoso porque a mí me cuesta mucho llorar y resultó que ella resultó ser la llave con la que yo literalmente pude volver a normalizar eso en mí y... y nada, ella sabe que... No, ella sabe que... ella sabe que yo la quiero mucho y que yo veo muchas cosas buenas y muy bonitas en ella. ¿Voy a decir algo yo de qué me gusta a ti? Es que estoy pensando en qué no me gusta. Ay... Lo que más me gusta de Pau es que ella me ha enseñado mucho sobre la lealtad. Creo que lo que más me gusta de Pau es que tiene unos rasgos de personalidad que le hacen ser buena persona y buena amiga. Por ejemplo, la lealtad. Es una persona muy leal, pero también es una persona muy detallista. Es una persona que se preocupa genuinamente por las personas que quiere. Y cuando yo pude creerle, porque apego evitativo, en que su amistad era genuina y real, también me pude abrir. Porque yo también era una concha hermética que no le contaba nada a nadie porque yo no confiaba en nadie. Y cuando ella sola por su personalidad, porque ella es así genuinamente, o sea, no es como que ella te esté llamando para saber cómo estás porque sí, sino porque genuinamente quiero saber cómo estás. Cuando yo empecé a darme cuenta de eso fue que yo pude abrirme y confiar y confiarle muchas cosas y creer en ella y en su amistad. Pero esos son rasgos que no cualquier persona puede tener. Esa entrega. Eso solo es de los áreas. Pero es real. Es como súper detallista. Es como yo me preocupo por ti, me acuerdo de las cosas que me cuentas. Y si tú me estás diciendo algo, yo me acuerdo de lo que me estás diciendo. Eso es muy bonito. Es algo que, digamos que ahí voy a tomar la frase que tú dijiste y es, yo no soy amiga de todos. O sea, yo soy sociable. Pues yo no soy rayada con nadie. Muchas veces paso por creída, pero es porque yo soy tímida. A mí me cuesta. Obviamente cuando ya entro en confianza soy otra historia, pero a mí me gusta una vida privada, un círculo cerrado. Y no porque me cueste abrirme con los demás, sino porque simplemente es algo que me identifica y que me gusta. Yo me hago matar por los míos, pero no lo hago con todo el mundo. Simplemente con mi gente, por decirlo así. Así es. Eso es verdad. Y lo demuestra. Pero no lo demuestra con esa necesidad de demostrarlo, sino ella es. Sí. Ella es. Ella fluye. Ella es así. Pero también tuve que pasar por esa época en la que no fui amiga de nadie. Las chicas no me caían bien. Yo no les caía bien. Y si no les caía bien quería caerles peor porque estaba en esa etapa como pick me. Pero luego me di cuenta que realmente tengo una buena red de apoyo y mis amigas en este momento son súper importantes. Algo que me gusta mucho es como nos conectamos o hicimos click en el momento que teníamos que hacer click. Ya sea. Porque en este momento que uno está trabajando para ser cada vez mejor persona o sí, como crecer en sí mismas, el que demuestres esas cosas o que yo pueda ver que esa es tu personalidad, hace que yo quiera ser mejor amiga. Y siempre te lo digo. Como que le tengo tanto miedo a volver a fallar o tener errores en la amistad que gracias a ti como que yo intento mucho ser buena amiga porque también quiero devolverte un poco ese cariño. Te amo mucho. Sí. Entonces gracias a ti también he aprendido cómo es ser una buena amiga. Y para las que porque alguna vez nos preguntaron que cómo hay que ser amigas yo les puedo decir que yo no he sido buena amiga siempre realmente también tuve un proceso pero es algo genuino se va dando y lo importante es querer ser mejor. Sí. Así sea un poquito ser mejor. Sí. ¿Qué no nos gusta? Es que sigo pensando en eso. Yo. ¿Qué no nos gusta? Yo te voy a decir lo que no me gusta. No me gusta esto. Ah, ¿te imaginas? No, es una broma. Es que dale, dale, dale. Aquí hablando de buenas amigas y mira, no me gusta esto. Que no me gusta. Hay una cosa que no me gusta y es justo lo que dijiste que yo puedo ver en las personas como ese positivismo y es como ojalá Paula se pudiera ver como yo la veo y como ella vea a los demás, ¿sí? Porque creo que es lo único como que no me gusta porque entiendo igual desde donde viene porque es un reflejo de lo que a mí me pasa, ¿sí? O sea, lo que tú vives, lo que tú sientes, cuepucha lo que ella siente, yo lo estoy viviendo, yo me veo también así y son cosas en las que trabajamos y eso es algo que me gustaría que ambas mejoráramos y es podernos ver cómo nos vemos. Cómo nos vemos a través de los ojos de la otra. Porque tú también eres de las que ve como cosas muy hermosas de las demás, es como ay, estoy muy orgullosa de ti, me encanta y yo soy como muchas gracias. Una vez no se lo cree. Yo lloré, lloré el día de la fiesta de Lucía viéndola cantar sus canciones, fue como pura mamá orgullosa. Es que yo soy como muy amiga mamá a veces. Sí. Entonces es como, ay, lo está logrando. Pero... Y a mí me gustaría que tú te vieras así porque tú, yo también te veo y digo, wow, Pau ha logrado tantas cosas y tiene tantas cosas positivas y ella no sabe como ese, ese diamante que se ha pulido con los años. Y creer. Basta. Creer más allá de amor. Sí. Ay, qué lindo este capítulo. Me encanta. A mí, que no me gusta de Luc. Los ex novios. Aparte de ellos. Las malas elecciones, amor. Que a veces, cuando se baja de nota, se abraza la piedra y soltarla es difícil. Pero está trabajando en eso. O sea, yo siento que eso hace parte de las personas que son extremadamente positivas. Ok. Sí. Y es que cuando tienen sus momentos down o tristes, como que se hacen rollito y se vuelven como... ¿Te has visto esa película de Soul? Sí. Ese bultico gris así, triste. Ah, sí. Entonces, a veces levantarla de ahí y reforzarle, y reforzarle lo que ella es, es un poco fuerte porque ella tiene un carácter que también la hace hacer, como se dice, como terca. Sí. Y que no creo. Exactamente. Es como, y es como, no, ya no más. Y uno lo... O sea, al comienzo uno es con todo el amor y todo el cariño. No, Balú, dale, que sí puedes, que sí puedes. Y luego me toca reprensión. No, sí, allá no más. Y se levanta y se pone linda. Y vamos a comernos el mundo. Obviamente, cuando yo estoy arriba, porque hay momentos en los que estamos abajo las dos y no la damos. Sí. Y creo que acá también hay una cosa que decir, que se lo dije a ella detrás de cámaras, y es que las amistades, al igual que los matrimonios, se trabajan. Entonces, si nosotras hubiéramos hecho click mucho antes, nuestra amistad no sería la que es hoy en día. O sea, precisamente porque uno aprende a trabajar las relaciones con las personas y a aceptar a las personas con sus virtudes y sus defectos. Entonces, ya uno deja de juzgar el por qué eres así. Por ejemplo, no era que me diera rabia, sino que me costaba porque yo le decía, Lu, pero habla, o sea, sácalo de ti. Y ella era como, no, pero es que no sé qué decir. Y yo, pero por Dios, o sea, me tocaba como meterle la mano y sacarle las palabras de la boca. Y era muy, muy difícil que eso en años anteriores, con mi forma de ser, yo lo hubiera hecho como, no quiero hablar, pues yo me voy, ya. Pero es porque ya me importa y porque me importa saber cómo está y como que ella se desahogue. El hecho de que yo he aprendido a aceptar que en muchas ocasiones ella le cuesta abrirse. Por ejemplo, ella llora y si yo la toco no la puedo tocar porque como que se pasma o se tranquiliza y pues ella necesita como sacar todo su. Es verdad. Su cuestión. Entonces, nos van a decir, ay no, imposible que no les guste nada. No, sí, habrán cosas que no. Pero sí lo decimos. O sea, son cositas que. Son, pero la mayoría hemos aprendido a. Sí, sí, sí. Yo tengo un genio de mierda y ella lo sabe, pero nunca hemos tenido un conflicto por eso. Es que siento que siempre lo hablamos también y de la mejor manera. O sea, que somos muy amorosas entre nosotras también para decirnos esas cosas. Entonces, hemos tenido como cosas del trabajo, pero no ha sido así el súper problema, sino que nos decimos, oye, pasó esto. Y ella también me dice, oye, no puedes pasar esto. Exacto. Pero muy bonito. Y creo que es necesario tener conversaciones incómodas. Y las hemos tenido. Y las hemos tenido. Entonces, es como, llegó el momento. Y yo se lo digo, como, tilín, tilín, llegó conversación incómoda y comenzamos a hablar. Entonces, creo que eso nos ha funcionado mucho. Sí. Creo que también deberíamos, ojalá, poder tener parejas con este tipo de sensación. Porque nosotros, cuando vamos a buscar relaciones amorosas, los juzgamos tanto. Es como, ay, dijo esto, chao. Ay, es así, chao. En cambio, a las amigas uno es más tolerante y lo perdona mucho más porque sabe que existe la comunicación, ta, ta, ta. Y entonces, con el tiempo uno va mejorando y cree en la amistad. Pero siento que somos espacios seguros y también siento que podemos creernos. O sea, confiamos. Lo que pasa es que ya, o sea, ya hemos pasado por tantas. Yo le cambié el primer, fui la primera persona que le cambió un pañal a Victoria. Es verdad. Ay. Quiero saber de las redes de Pau. Me encantan sus vibras. ¿Por qué Paula no habla de sus redes sociales? ¿Por qué Paula? Pero yo los tengo acá, niñas y niños, chicas y chicas. Jóvenes, adultos, adultas. No. Ya se los expliqué. Ya les dije. Sí. Mis redes quieren saber de mí. Mírenme aquí. En las de 30. En las de 30. Me quieren escribir. Escribirme aquí. A mí. Todos nos lo hacen saber. Todos lo escuchamos. Todos lo leemos. Mis redes personales, pues realmente es para la gente de mi vida familiar y personal. No he abierto mis redes sociales. No creo que vaya a suceder pronto. Pero aquí estoy. Aquí me tienen. Entonces, lo que necesiten, aquí los leo y los escucho. ¿Cuál es su proyecto personal más ambicioso? Este. Por ahora. Por ahora. No, realmente creo que hay algo que tenemos nosotras y es que nosotras somos muy emprendedoras. Sí. Pero esto no viene de allá. O sea, hemos tenido momentos en los que fuimos nubes grises y oscuras en los que no veíamos otro camino, sino tener un solo empleo. Y también, o sea, siento que ambas sabemos nuestros talones de Aquiles para trabajarlos juntas en el mismo proyecto. Exactamente. Y ambas descubrimos nuestros propios talentos. O sea, tú tienes un talento para el trabajo, yo tengo otro y nos complementamos. Nos complementamos. ¿Levantan menos teniendo hijas? No. No. Miren que el problema no son las hijas y el problema no es ser mamá. A veces lo quieren a uno hasta con marido y todo. Sí, el problema realmente es una estructura social. Aquí ya empezamos. Pero la estructura social que hace que te juzguen es por tu edad, más que por las hijas. O sea, uno entre menos joven levanta menos. Porque a los dieciocho fue pucha una cosa impresionante de todo el mundo y aparte que a los dieciocho no teníamos estándares. Es que creo que, pues yo, no sé qué tanto concuerdo con el tema de la edad, pero sí concuerdo con el tema de los estándares. Pero piénsalo cuando sales a la calle. Cuando tenías dieciocho, los males eran mucho más pervertidos y te acosaban un montón que a esta edad. Yo lo veo es más por el lado de no tanto de tener hijas porque de verdad, o sea, el tener hijas como que no es sentido que cambie el hecho de que te caigan o no te caigan o de que levantes o no levantes. Pero sí es el hecho de ser mamás nos ha hecho ser como tener un filtro y ser más selectivas. Las parejas que yo he tenido, después de que me separé del papá de mi hija, solo uno la conoció. De resto, yo jamás mezclo lobo, nada. O sea, no ha llegado el momento en que yo mezclé a mi hija con mi pareja, nunca. Y es por lo mismo, porque yo separo demasiado mis espacios. Gracias a Dios, Samantha tiene un papá presente, entonces sé dividir muy bien mis espacios. Esto, esto, miren como tú dices, regaño, regaño, pero... Regaño de tus tías de 30. Sí. Las mamás solteras no están buscando otro papá para ti. Ay, sí, por Dios. No. No están buscando papás para sus hijos porque sus hijos ya tienen papá. Ya tienen. ¿Listo? Presentes o ausentes, ya tienen papá. Tienen papá. No estamos buscando. Cuando nosotras queremos tener una pareja, queremos una pareja, no otro papá. No otro papá. Yo digo lo mismo, tenemos estándares, tenemos una selectividad diferente. Obviamente hay frases horribles de las mamás solteras en cuanto a la parte sexual y eso no es cierto. Nosotras ahorita tenemos muchísimos más como prevenciones, como que ponemos más barreras precisamente para cuidar a nuestros retoños y a nuestros hijos. No cualquiera puede verlo. Es decir, yo siento que la mayoría de las mamás solteras que yo conozco y nosotras también lo pensamos y es como si nos llegamos a meter con alguien por allá a los dos años conocer a nuestros hijos. O al año mínimo. 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 Porque hasta que no nos sintamos completamente segura con una pareja, no podemos presentarle a nuestros hijos porque sentimos que son como una persona demasiado que queremos proteger. Y los niños son tan inocentes y son tan amables que ellos se pueden encariñar muy fácil con las personas. Y no sería justo que se encariñen con alguien que no va a estar en nuestra vida. Y que nosotros no sabemos cómo va a resultar. Por la misma onda que yo le he dicho a Paula que tenemos que hacer un video completo hablando de esto. ¿Cómo vive su vida sexual después de ser mamás? Bueno, acabo de decir una frase que la que concuerde conmigo me dice y es para las que somos mamás no hay miedo más fuerte que volver a ser mamás. Porque es que ya sabemos cómo es eso. En el tema de la sexualidad obviamente nos cuidamos el triple para evitar. Sí, pero hay una cosita que se me olvidó y que sé que tú también concuerdas y lo hemos dicho en capítulos anteriores. Entonces, es el tema del cuerpo. Después de ser mamás, nuestro cuerpo cambió. Y reconocernos y conocernos, aceptarnos y vernos en eso es algo que todavía cuesta. A mí todavía me cuesta un montón porque nuestro cuerpo sigue cambiando. Solamente, o sea, hay como un par de cositas que sucedieron después de ser mamás que cambió drásticamente nuestro cuerpo. En mi caso, los senos obviamente se cayeron porque se agrandaron un montón y después no. Y el abdomen con estrías. Eso es algo que a mí todavía me cuesta mucho. Aunque, digamos que hoy en día es muchísimo más, no sé si la palabra sería tolerante que cuando recién parimos. Pero ese cambio físico en el desempeño sexual sí es algo que a uno lo previene y pues ustedes saben que el sexo es demente. Entonces, si tú estás pensando en qué va a pensar el otro cuando me vea, se te baja el libio. Sí, ya. Sí. A veces. Por eso es difícil, es difícil. ¿Es mejor tener un plan de vida o dejar que todo fluya? 50 a 50. Te has llamado a una amiga. A medida que han pasado los años me he dado cuenta que sí es bueno tener un plan, pero también es bueno ser una persona adaptable a las situaciones. Porque muchas veces en la vida vas a tener que planear esto día a día. Porque simplemente tu vida puede cambiar de un momento a otro, pueden pasar situaciones fuertes que te cambien la vida de un momento a otro, perder a alguien, bueno, perder tu trabajo, quebrar, mil cosas que pueden pasar. Y eso simplemente te hace ser adaptable a las situaciones. Entonces, sí hay que tener un plan, pero también hay que tener en cuenta que la vida está llena de altos y bajos y que no todo se va a desarrollar de la manera en la que uno lo tiene pensado y programado y que esa frase la vi y me encantó y es, todos estamos en el mar, pero hay unos que van en lancha, hay otros que van en yate, hay otros que van en una tabla, hay otros que van nadando. Y la manera en la que cada uno atraviesa ese mar es la manera correcta. Entonces, claro, yo a mis 30 me imaginaba súper empresaria, con dos hijos, feliz en mi matrimonio, mejor dicho, desarrollada laboralmente, profesionalmente, con un hogar estupendo. Y hoy en día mi vida es completamente diferente. Tengo un hogar hermoso, pero soy separada. Tengo un plan laboral hermoso, pero no es el que yo me imaginaba en ese momento, porque pues en ese momento me miraba trabajando en otras cosas. Entonces, muchas cosas han cambiado, pero todo ha cambiado para bien. O sea, si ustedes se dan cuenta, todo lo que sucede en la vida siempre los va a llevar algo mejor. Entonces, muchas veces no es tan bueno como pegarse a ese plan 100%, sino irlo atravesando, tener el norte claro, pero saber que eso tiene altas y bajas. Sí, concuerdo, pero también creo que en cuanto al plan de vida, no idealizar tanto como todo así súper detallado, porque de pronto puede pasar ese tipo de cosas. Pero sí sería chévere como ir teniendo pequeños pasos. Por ejemplo, me gustaría ser publicista. Pues vas estudiando publicidad. Me gustaría trabajar en medios audiovisuales. Entonces, estudias una carrera afín. Cómo ir pensando en ese tipo de cositas, lo de los proyectos, el tema de las empresas, ir investigando, como que traes ese sueñito y empiezas a tomar acción. Eso me parece súper importante, porque una cosa es soñarlo y otra cosa es hacerlo. Nosotras, esto de verdad lo hemos hablado hace por lo menos dos años. No, y si te digo más. Mucho más. O sea, y ahí deberíamos hacer esto. Y ahí deberíamos irnos por este camino. Y hasta este año dijimos, vamos a hacerlo y nos vamos con todo. Del soñar a la acera hay un trayecto grandísimo. Hay que tomar acción. Entonces, cuando tomas acción, sí vas dejando que fluyan las cosas, porque no puedes controlarlo todo. O sea, creo que el tema es más dejar de soltar el control. Por ejemplo, tú dices, hoy quiero salir a trotar y está lloviendo. Entonces, cambia las cosas. No, pues no puedo salir a trotar. Pero si quieres hacer ejercicio, pones un videíto en YouTube y pones hacer ejercicio en la casa como para hacer esa actividad física. Pero tú no puedes controlar el clima. Y no te puedes poner, ay, yo quería ir a correr, entonces no voy a hacer mi miércoles. No. Pues cambian las cosas. Adáptate. Es adaptarse. Listo. Entonces, para terminar, vamos a hacernos una pregunta la una a la otra. Yo no sé qué me va a preguntar ella. Ella no sabe qué le voy a preguntar yo. Y también, pues, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos esas preguntas. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Las de 30. Lucía María de Los Ángeles. Ese no es el nombre real. ¿Qué frase le dirías a la Lucía de 40 que no olvide? Está muy lento. Una frase que tú le digas a la Lucía de 40 años que nunca vaya a olvidar. No. La voy a ir pensando y te voy a hacer mi tosada pregunta. No. Para que ambas nos quedemos aquí pensando. Y en la magia de la edición. Va a pasar que lo dijimos de una. ¿Cuál sería esa frase que cambió o esa frase que tú digas para ti o anécdota o experiencia de vida que cambió tanto tu vida que se la dirías a una persona que estuviera pasando por esa situación difícil? O sea, piensa como en una persona que haya pasado por una situación similar a la tuya. En cualquier aspecto. En cualquier área profesional. ¿Qué sería eso que la cogerías y le dirías? Mira. Esta es la frase. Esta es la palabra. Esta es la oración. ¿Listo? Ok. Frase a Lucía Beltrán de 40 años. En el... 2034. 2034. Vamos a ver este video en el 2034. De las cosas que más disfruto hoy a mis 30 años es pasar tiempo conmigo misma. Y me encantaría que a los 40 sigas disfrutando de ti. De tu vida. De lo que te gusta. Que ojalá viajes sola. Ojalá... Cuéntame si viajamos solas. Cuéntame si viajamos solas. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta poder haber aprendido a estar conmigo. Y por favor. A los 40. No importa si tienes más hijos. O estás casada. O lo que sea. Ojalá todavía te des tiempos para ti. Solita. Sin nadie más. Eso. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí. ¡Que viva la terapia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Quiero... Me llené. Ansiedad. Quiero saber qué le van a pasar a los de 40. ¡Ja, ja, ja! Las de 40. O sea, la frase suena superficial, pero tiene mucha profundidad. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo aguante. Absolutamente todo pasa. Todo pasa. Lo peor, lo más triste. Lo que tú sientas fue, pucha, esto me va a ganar. No voy a poder con esto. Absolutamente todo pasa. Y lo más importante de todo es, aférrate a algo. En mi caso, yo me aferré a Dios. Y aférrate a ti mismo. Lo único que tú tienes seguro en esta vida, eres tú misma. Esa sería mi frase. Lindo. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo aguante. Y después de la tormenta, sale el sol. Me encanta. Listo. Bueno, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si ustedes quieren una parte 2, déjenlo en los comentarios, por favor. Si quieren seguir conociéndonos, por favor, déjenoslo saber. Las queremos. Los queremos mucho. Y... Bye. Bye.